Violento accidente de tránsito. Un colectivo se llevó puesto a un auto. Destrucción total. Trasladaron a los heridos al hospital. Todo cortado en balvanera. Atención con este dato. Miren lo que son las imágenes. Estamos en vivo y en directo. Desde el lugar con Facundo Medina. Facundo, nos escuchás. Buen día. ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Así quedó este Citroën C4 que transitaba por avenida Jujuy, según testigos, cortando semáforos. Esto es a gran velocidad, pasando semáforos en rojo. Transitaba mano hacia el sur de la capital federal. Y al llegar a la intersección con la calle Venezuela, se topó con ese colectivo de la línea 98. Fíjense ustedes el punto exacto donde impactó este Citroën, que es a la altura de la puerta, muy cerca de la rueda trasera del colectivo, que venía con algo de carga. Hay solo dos heridos dentro del colectivo que fueron trasladados al hospital. Y arriba del automóvil venían cinco personas. Cinco jóvenes que, según declararon, venían de una fiesta, de un encuentro con amigos, evidentemente con algún estado de alteración. Hay mucho aceite en el piso. Atención, porque esto puede ser un problema para lo que reste de la jornada. ¿Aceite o gasoil? Fíjense ustedes cómo quedaron diseminadas las partes por todas. Mirá, no sé, hay una sustancia que está bastante... Puede ser gasoil también del colectivo, ¿no? Sí, pero me parece que es aceite del auto, ¿no? Lo que está perdiendo acá y también puede ser gasoil del colectivo. Bueno, Carlito, el colectivo, el 98, como ustedes están viendo, luego de sentir el impacto en la parte trasera, ustedes fíjense que termina chocando a otros vehículos. Son tres los vehículos que estaban estacionados, que también los destrozó por el fuerte impacto. Hay que decir que los siete heridos fueron trasladados al Hospital Pena y al Hospital Ramos Mejía, todos con politraumatismo, sin heridas de gravedad. Uno sí que estaba, según comentaron testigos, que tenía la cabeza rota, bueno, sin gravedad, al menos lo que se ha informado hasta el momento. Y como ustedes decían, está cortada ahora la calle Venezuela a la altura de Jujuy. A ver, Facu, para repasar, el colectivo venía con su mano, venía bien, venía con la mano derecha, por lo que estoy viendo. Aparentemente el impacto del auto es el que venía por el lado izquierdo. ¿En esa esquina hay semáforo? Sí, sí. Hay semáforo, por supuesto. Y funciona. En Jujuy y Venezuela funciona. Sí, está buena la pregunta, Carlos, porque mientras veníamos para acá vimos que había muchos semáforos que no funcionaban. Sí. En muchas zonas estaba cortada la luz, pero aquí sí están funcionando los semáforos. Y este automóvil venía, como te digo, del lado de 11 hacia el lado sur de la capital federal. Facu, mostrame, por favor, cómo quedó adentro el auto y si tenemos algún testimonio en el lugar, alguien que pueda haber visto esto, porque es una zona donde concurre muchísima gente. Obviamente que esto tiene que haber sido a la madrugada y a lo mejor no había mucha gente en ese momento transitando. Pero miren cómo quedó este vehículo, totalmente destrozado. Decía Facundo que venía en varias instancias pasando los semáforos en rojo. Y atención con ese dato. ¿Y cuál va a ser el resultado del control de alcoholemia a estos cinco jóvenes? Decías, ¿no? Facundo, eran cinco jóvenes que estaban adentro del auto. Sí, cinco. Según, bueno, manifestó alguien de aquí, de las autoridades, el joven comentó que venían de una fiesta, que venían de un encuentro, claramente con algún estado de adulteración. ¿Hay alguien ahí que sepa, Facu, que lo vio? Que vio lo que pasó, que vio a estos jóvenes cuando estaban saliendo del auto. El único que lo vieron fueron las autoridades de tránsito, como yo te contaba, que, bueno, por supuesto no están autorizadas para que nos hablen. Pero, bueno, fueron más o menos quienes nos pintaron el panorama. Nosotros acabamos de llegar también y nos encontramos con esto. Pudimos dialogar con esta fuente en off que nos informó esto que yo les estoy contando. Sí. Vamos a ver si hay algún vecino en la zona que nos pueda grabar. Facu, hacerme un favor. Lo que nos dice que esto ocurrió a las cinco de la mañana. Vayamos hasta donde está el colectivo, porque más allá de los dos autos que vos decís que estaban estacionados y que recibieron también el golpe de este colectivo, si no me equivoco, en el lugar donde está el colectivo en este momento y donde hay efectivos policiales, ese colectivo paró su marcha con el auto, porque si no estamos hablando de que se empotraba contra la pared. Yo no sé si ahí hay un negocio, un auto particular, una casa particular, no sé qué hay ahí, pero está a metros de la pared. O sea, el auto fue el tope. Sí, una casa. ¿Viste? Exactamente, una casa. Vos fijate que cuando le da el impacto, evidentemente, se mueve la parte de atrás, la cola del colectivo, o sea, hace un giro, y con la velocidad se lleva puesto tres vehículos que estaban estacionados. Acá ves uno, allá se ve el otro que está sobre la vereda. Mirá, como vos decías, está el impacto, el colectivo sobre la vereda, y el auto está mediando entre el colectivo y la pared. Lo subió, lo subió literalmente en la vereda. A ver, esperen un segundo. Miren a la derecha, a la derecha, el auto, cómo queda totalmente roto. Aplastado. Destruido. Este auto tiene, ya les digo, destrucción total. Estallaron los airbags del vehículo. No sé si a lo mejor los cinco ocupantes de este vehículo, como decía Facundo, tenían puesto cinturón de seguridad, pero está roto el parabrisa. Hay que ver si alguno de ellos no pegó la cabeza contra el parabrisa en el caso de no tener cinturón de seguridad, hablo o del conductor o del que acompañaba el conductor. A esta instancia, viendo cómo quedaron todos los vehículos y también el colectivo con tremendo choque, me animo a decir que tendrían todos el cinturón de seguridad porque si no es imposible hablar solamente de heridos, ¿no es cierto? Me atrevo un poco, pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque además fueron todos derivados al hospital. Si hablamos del seguro, los dos autos que están estacionados, tienen que pagar el seguro, creo yo, el colectivo. No sé. Porque estaban estacionados, sí. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Ahora, el auto que está a la derecha... No, no, el que pasó mal fue el... ¿El colectivo? El rojo este, el C4. No, no, ya lo sé. Claro, pero es el colectivo el que choca a los demás. Al dueño del Corsa que quedó hecho un acordeón contra la pared del colectivo. ¿Quién le paga? Lo que pasa es que el colectivo llega a esa instancia por el choque provocado por el Citroën. Está bien, pero el impacto lo lleva la unidad. Es el colectivo el que impacta a los otros dos, con lo cual tiene que responder el seguro del colectivo. Después, en todo caso, el colectivo, la empresa de colectivos, le dará juicio a los propietarios o al conductor del auto. Exacto, porque fue el que ocasionó todo. Pero es el que ocasionó todo. Pero primero tenés que responder vos directamente, después te das media vuelta y reclamás. Un auto como ese tiene seguro, está claro. Pero si se le venció... Pero si está borracho no te cubre seguro. ¿Y si se le venció un día antes y no lo renovó? No. ¿Qué pasa? Además que si le causás heridas a las personas que vos llevas y vos no sos conductor profesional, tus amigos o las personas que están en el auto con vos te pueden hacer juicio por las relaciones. Porque vos no estás habilitado para llevar a las demás. Esa gauchada te puede salir cara. No, y se dan cuenta que esto podría haber sido una tragedia muchísimo peor si hubiera sido a las 6 de la mañana, más o menos, porque de casualidad no tenemos a una persona que transitara por ahí caminando, porque se estrellan directamente contra la casa. Está bien, pero si tenés seguro contra todo riesgo. Vamos a suponer que el auto rojo tenga seguro contra todo riesgo. Si llevaba a los ocupantes, el seguro contra todo riesgo cubre a quienes te acompañan en ese momento. ¿Aún si estás borracho del conductor? Bueno, eso es otro tema. Si estaban con la ingesta de bebidas alcohólicas, me parece que no. ¿Este auto, el más oscuro, estaba estacionado? Sí. Este estaba estacionado. Hay una línea amarilla. Sí, está mal estacionado. Y adelante hay otro estacionado. Ahora le vamos a mostrar... Sí, el que está estacionado de la línea amarilla... Que hay otro vehículo también, porque fueron tres los... Y este está bastante en amarillo, este vehículo negro. Es un Fiat, una rural, que está bastante en amarillo. Mientras tanto, bueno, está el trabajo de los peritajes, pero está... Muchas cámaras, no se pueden acercar casi los peritos a trabajar. Pero... Facu. Mirá, a ver, dejame mostrarte desde acá. Sí, a ver. Vas a ver cómo hay otro vehículo. Mirá, allá está el otro vehículo. Claro, o sea, que están sobre la veleda. Estacionado, con la buena predisposición del camarógrafo. Vos fijate cómo quedó aquel. Ah, mirá, mirá. Un desastre hizo este tipo. Un desastre. Si no me equivoco. Un desastre. Facu, ya vuelvo en un ratito con vos, ahí al lugar, con este tremendo accidente que ocurrió hace minutos, aquí en Balvanera. Ya vuelvo con vos, ¿eh? Dale, dale. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.